Muy bien, nos encontramos en la avenida Independencia, estamos en busca de la ciruchería Agilimo. Acá está un joven, es joven, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Usted conoce de repente la ciruchería Agilimo? Sí, claro, justo estamos aquí a la entrada, estamos a media cuadra del seguro. El girón se llama José Balta. Y nada, bueno, es un lindo lugar, Agilimo. Vamos a caminar, ¿le parece? Acompáñenme, de paso, conversamos. Y los locos del deporte visitaron la cevichería Agilimo, acompañados de los jugadores del Esporancash, y nos traen esta nota. Bueno, estamos aquí en el famoso Agilimo, que vas a encontrar mucha variedad de platos marinos, del cual están al gusto de cualquiera, que son muy buenos platos. Los invito a pasar, síganme por aquí, e incluso vamos a encontrar aquí varios compañeros del equipo, del cual están trabajando aquí en el Agilimo. Sí, bienvenido, agradezco profundamente la presencia de aquí de los jugadores del Ancash. Bueno, nuestra cevichería es un nuevo concepto de lo que es cevichería, porque nosotros brindamos alimentos frescos, alimentos frescos, buena sazón. Y bueno, como verán, el ambiente, el ambiente que es súper acogedor. Tenemos el pequeño espacio resumido en costeño, ¿no? Porque tenemos todo el ambiente bastante fresco, cálido y sobre todo la sazón. Ah, pero mira, Demar, yo te conozco, tú juegas en el Ancash. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué bien, me encontraste haciendo la de Barman, ¿no? Como se dice. ¿Y qué tal? ¿En tus ratos libres ahí te vienes, cuando no hay entrenamiento te vienes acá a darte un cachuelito, como quien dice? Para un rato, claro, siempre es bueno tener un ingreso extra y qué más que todo va a ser algo que es divertido, ¿no? Pero Christopher, aquí te vas a llevar una sorpresa, porque ahora que vayas a la cocina vas a ver qué compañero hay. Ah bueno, entonces será motivo para ir a la cocina y conocer a la persona que está ahí Bueno, ya estamos aquí en la cocina, vamos a pasar Disculpe Para que puedas entrar tienes que tener un permiso de la encargada, por favor Pero disculpe, yo ya tengo el permiso de la encargada, tú no te preocupes Si, no hay problema Bueno, ahora que ya tienes el uniforme, sí puedes estar, bienvenido Oye, pero yo te conozco, tú eres Barra, juegas el Lancash Claro, yo también te conozco, tú eres Charungo, el goleador, sí te conozco Este, claro, ahora te vas a dar una sorpresa a quien está en la cocina Ah, carambas, a ver, adelante, pasamos por aquí ¡El Chibuy Vázquez! Hola, 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 este, acá aparte de fútbol, preparando de ricos ceviches Acá en la cevichería del Agilimo Estamos preparando acá la rica cocina con Junior, con mis hermanos acá Los ricos mariscos, los ricos ceviches, Parihuela Todo lo que es cevichería, mi hermano Mira, qué bien, mira, mira, ve, ve, está que lo apuran Porque está conversando, para conversando este señor acá Creo que le van a reducir el sueldo, ah Mira, ahí pasamos, ahí que está Ahí está la cebolla Qué vio, eh, opa Cómo va, eh Bien, bien, bien Y el señor Junior, qué, qué es lo que hace acá en la cevichería Hermoso, qué, qué, ah, es el hermoso del mozo Cómo es Ah, qué, qué bien, qué, vamos a dejar trabajar acá Vamos a pasar por aquí, este Está que lo llaman bastante a Chibuy, que se apure Bueno, Charum, este es el primer nivel del Agilimo Como es en buen ambiente Pero esta mesa está reservada Y ahora te voy a llevar a conocer el segundo nivel Síguenos, por favor Bueno, Charum, este es el segundo nivel Como ves, hay un buen ambiente, ¿no? Este, un espacio libre, donde se puede comer tranquilo Y como ves, hay unas personas que están disgustando Y el rico ceviche del, de Agilimo Bueno, creo que por aquí tenemos nuestra mesita reservada Vamos a sentarnos, tomar asiento Y esperar el, el rico, las ricas fuentes Que nos van a traer para, para degustar del, del rico ceviche Y, y nada, degustar, pues, ¿no? Vamos a probar la calidad de, de Agilimo Que nos ha traído aquí, Chicharrón de pescado Arroz con, arroz con marisco y ceviche Una más, una más Pero bueno Para vivir tranquilo y te digo Escúchame, mami Avisa Ya está, ahí está Aquí Chichichimo Se les invita a todas las personas Se pueden acercar acá a Agilimo A Agilimo los espera en el Girón José Balta Al costado del Recreo La Colina Bueno, amigos Este, aquí voy a hacer algunas preguntas A ver si les ha gustado la sazón Principalmente Bueno, sí, la sazón muy rica El ceviche buenazo Se los recomiendo Que puedan llegar aquí a la Agilimo Bueno, como dice mi compañero Estuvo buenazo el ceviche Y, para qué, recomendable, ¿no? Para, para todos los amigos Y las personas que quieran venir aquí a Agilimo Agradecemos a la cevichería de Agilimo La atención de primera Los platos muy buenos Y esperarlos a toda la gente Acá al costado de La Colina En Agilimo Y se lo recomendamos a toda la gente de Guaraz, ¿no? Bueno, sí, unos platos muy ricos Este, con una buena atención Y los esperamos, amigos de Guaraz Bien, muchas gracias Muchas gracias, chicos De verdad que los agradezco muchísimo Y los esperamos en Girón José Balta Agilimo, no se olvide ¡Vaya, Agilimo, venga!